¡Combo! Capaz que me equivoqué con el sí. Hola Sofía, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches. No estoy congelada porque me he venido hasta Marte. Ah, claro. Ustedes dirán, ¿cómo he viajado hasta Marte? Pero miren, tierra colorada, como dicen que hay en Marte. Mirá Sofía. Y este estilo robot, que vamos a ver si es un robot o es un vehículo espacial, lo que hace es determinar si hay vida en ese planeta. Miren qué maravilloso. Estamos en el planetario de Malargue y siempre hay cosas hermosas para descubrir. Tanto que así que viajé virtualmente a Marte. Miren qué cosas maravillosas que nos entrega la tecnología. Y está con nosotros, sí, maravilloso, Beatriz García. Beatriz, sí. Ustedes la conocerán, amiga de la casa, astrónoma e investigadora del CONICET, que nos va a contar para qué sirve este aparato, que es un robot o es una especie de robot. Es un... ¿Cómo le va, buenas noches? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por visitarnos. Aquí en el planetario de Malargue hay bastantes cosas, no solo la reproducción del cielo nocturno en el domo. Invitamos a que vengan a ver los espectáculos que el planetario ofrece. Ahora estamos en el stand de la Agencia Espacial Europea. Como saben, muy cerquita de Malargue, a solo 30 kilómetros, hay una de sus antenas de espacio profundo desde donde se monitorean misiones a otros planetas. No se comunican con satélites que están cerca de la Tierra, sino muy alejados. Y en particular este espacio está dedicado al ExoMars, que es una de estas misiones fantásticas de la Agencia Espacial Europea, destinado a buscar signos de vida primitiva sobre el planeta rojo. Como vos bien decías, es un robot, es autónomo, anda solito, pero lleva una serie de experimentos a través de los cuales a partir de tomas de muestra de la superficie puede ir estudiando la composición del suelo marciano, pero principalmente está tratando de detectar rastros, vestigios de vida primitiva en ese planeta. Actualmente está en Marte. Sí, ExoMars está en Marte, es una de las grandes misiones de la Agencia Espacial. Y este vehículo en particular, que tiene unas dimensiones como la de un pequeño vehículo en tierra, es una estructura bastante bien diseñada, se tiene que mover en un suelo muy complicado, rocoso y arenoso, y a veces se entierra en medio de la arena y a veces se encuentra con rocas. Es autónomo en el sentido de que sabe si seguir o si frenar o si doblar o si de pronto se encuentra... ...no hay niñez, todo. Bueno, en Marte no hay muchos vehículos, así que no tiene luz de giro. No va a haber accidente de tránsito. No, no hay ningún accidente. Eso está bueno. Julián tenía una pregunta para hacer. Iba a ir justo por ahí, por los accidentes. ¿Qué pasa si...? Sí, Juli, te escuchamos. Es complicado, decía recién Beatriz, el suelo de Marte, obviamente. ¿Qué pasa si se da vuelta, si se entierra, si choca contra algo? ¿Cómo sabe evitarlo? ¿Cómo sabe si tiene que ir para el... Bueno, no hay norte ni sur. ¿Cómo sabe si tiene que doblar, si tiene que frenar? ¿De dónde saca esa data? ¿Cómo sabe este vehículo espacial si, por ejemplo, se da vuelta, si choca con algo? ¿Cómo hace para volver a estabilizarse y seguir como su recorrido? Porque, obviamente, no sabemos si tiene como una orientación de norte, sur, este, oeste. Si tienen sensores tipo GPS, pero mejores, que le permiten tomar decisiones. Va tomando decisiones de solo observar el tipo de suelo. Si hay grandes obstáculos, los esquiva. Si hay peligro frente a un pozo o un abismo, se detiene. Si se entierra, cosa que ocurre bastante frecuentemente, tal vez sea interesante ver sus ruedas, creo que ya se las mostraron. Son ruedas de las que se pueden utilizar para circular en el desierto. Son metálicas, anchas, y se van amoldando a la superficie. A veces se entierran. Y hay algunas veces que hay que desenterrarlos manejándolo desde tierra. Y eso es muy interesante porque estos vehículos, cuando sufren algún tipo de contratiempo en la superficie de Marte, hay que manejarlos con unas especies de joysticks. Y para hacer ese tipo de maniobra, aunque no lo crean, contratan a adolescentes que saben manejar perfectamente los joysticks por los videojuegos. ¡Qué buen dato! En serio, en serio. El único problema es que la información se transmite a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es una velocidad finita, con lo cual tarda en llegar a Marte alrededor de cuatro minutos. Y la respuesta tarda otros cuatro minutos. Así que cuando uno manda una orden, tiene que esperar a que la orden llegue, el vehículo maniobre y se comunique con tierra. Son ocho minutos. Y pero ocho minutos te podés ir al medio del abismo, ¿eh? Ah, bien. Tienes que esperar para saber si pudiste desencajarlo de la arena o si el vehículo está atrapado. Así es. Es una cosa bastante interesante. Miren qué interesante. Me encantó. Es hermoso escucharla siempre a Beatriz. Vamos con otro tema bien cortito que tiene que ver con Payunia, porque Payunia no solamente va para que sea declarada por la UNESCO, sino también que está por sus cielos también. Sí, sí. Aquí en Malargue, como sabemos, hay una ordenanza de protección del cielo nocturno, una protección que involucra a la luz que vemos. Estás en el 7. Empathes. Hoy en Malargue. Gracias.